55 familias de Tigre que se van en la mano con su título y eso es muy importante. Estamos muy contentos de poder ayudar, de poder contribuir junto a la provincia de Buenos Aires a que cada vecino tenga su herramienta tan importante que es un poco el basamento de la familia, no tener el título de propiedad, la certeza de que no va a ser turbado ese título a partir de la declaración como bien de familia, que también tienen la posibilidad de hacerlos. Así que acompañando a las familias en este proceso que para nosotros, como decimos siempre, tiene mucha potencia porque se trata del lugar común de la familia y en el cual suceden tantas cosas lindas en el ámbito de la familia. No tiene valor, no tiene precio, espectacular. Aparte la gente es maravillosa, se manejaron bárbaro, se anticiparon a los tiempos que me habían dado y todo, espectacular. Se movieron de primera, así que después de tanto tiempo tenemos la escritura. Contento, porque por lo menos ya va a tener uno en las manos un beneficio que vale para toda la vida, para mí, para mis hijos, para mis nietos, para todos. Feliz porque mi cuñada ya logró lo que tanto quería, que era tener su escritura y bueno, ahora esperemos que ya el año que viene le van a entregar, así que feliz por ella y por nosotros también, porque vivimos con ella.